Cosas raras que no sabía sobre perezosos. Aunque no lo parezca, tienen una fuerza increíble. Desde que nacen son capaces de levantar todo su peso corporal con un solo brazo. Su pelaje es un auténtico microcosmos viviente que alberga una miríada de organismos diferentes, desde microbios e insectos hasta hongos y algas. Son mamíferos increíblemente lentos. A menudo permanecen inmóviles entre las ramas y suelen dormir unas 15 horas al día. Su lentitud los ayuda a sobrevivir en la naturaleza. Se clasifican en función del número de dedos de sus garras ya que actualmente existen 6 especies de perezosos vivos. Una de las características de estos animales es que son completamente ciegos a plena luz del día. Son activos de noche.